¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Perdonen que no arranque con la mejor energía, pero son las 6 y 20 de la mañana. Viajamos toda la noche. Tendríamos que haber llegado a las 4, pero el colectivo se retrasó. No una, no dos, sino tres horitas y media. Hermoso, como para arrancar un viaje. Y lo bueno, tuvimos que estar 3 horas esperando acá en la terminal de Jujuy para ir al siguiente destino, que es Purmamarca. Lo cual ya tenemos los pasajes. Los pasajes de Jujuy a Purmamarca salieron 380 pesos. No me pareció caro, me pareció barato. No sé, con los precios que vengo manejando acá de Tucumán y Jujuy, no sé, me parece barato a mí. Casi 2 dólares. Ponele 2 dólares y medio, más o menos. O 3, vamos a ponerle 3. 3 dólares aproximadamente. Y como pueden ver, estamos en la terminal de Jujuy. Ahí está Mary. Hay bastante gente. No es una cantidad de gente que vos digas a las 6 y media de la mañana, pero hay bastante gente. O sea, están los colectivos, todo. Y todavía es de noche. A ver, esperen que voy a salir y les muestro. O sea, todavía es de noche. Me gusta el contraste que se ve. Esa montaña ahí. Lo nubladito. Espero que no esté, que no se nuble y que no se la pase nublado todo este tiempo. Porque venimos de Tucumán. Estuvo lloviendo, ya estamos acá ahora en Jujuy. Hoy no quiero que siga lloviendo. Quiero sol. Necesito sol. Pachamama necesito sol. Dame sol. Bueno, vamos a esperar y nos vemos en Pumamarca. Bueno, damas y caballeros, llegamos a Pumamarca. Y la misión de este viaje no es encontrar dónde dormir ni dónde comer, sino encontrar un pantalón. Porque me estoy cagando de frío. Como podrán ver, la feria la están armando todavía temprano, deben ser como las 9 de la mañana recién. Y es imponente ver este lugar. Vi muchos videos de gente que venía y tenía el cielo despejado, tenía el sol, todo. Pero lo que yo estoy viendo con el cielo nublado es una imagen hermosa. Y esto es lo que yo tengo enfrente mío. Literalmente que no le hace justicia a la cámara, ¿eh? Y tienen, obviamente... No vengan temprano. Ya está la plaza, están recién, están ordenando todo, están armando todo. Ni siquiera desayunar porque no abre nada temprano, a partir de la 9 en adelante. Y yo, para que vean, estoy así. Me estoy cagando de frío. Pero esto no le hace justicia a la cámara, te juro que es hermoso. Obviamente ya vamos a ir adentrando, nos vamos a ir adentrando en todos los lugarcitos que tiene Pugnomarca. O sea, ya estamos en la parte central buscando pantalones. Así que vamos a la misión de buscar pantalones. Miren, primera opción para ver que si los matecito, que si la llama. Hemos encontrado un pantalón, la señora me va a salvar el día. Porque me traje un short nada más. Un capo. Bueno, mientras seguimos caminando, la buena noticia es que conseguí pantalón. Espectacular. Lo que sí hay que decir, qué bonita toma. Estaba a 2.800 pantaloncito. Pero bueno, o sea, me salvó, me salvó el hecho de poder comprar, sí, más que nada. Y no me enojo, sinceramente, si no me enfoca. Porque creo que mientras voy hablando, paisaje atrás como que opaca si enfocas mal la cámara. Lo que sí, muchos locales de artesanía, demasiados, demasiados. Pero ahora vamos en búsqueda de ese querido y hermoso y delicioso desayuno. Y les cuento algo, me quiero comprar todo. Seguimos en la búsqueda. Ahí está, cerrado. Y acá, cerrado. Me cago en la... Tengo hambre. Necesito un lugar para comer. Miren lo que es eso. Qué belleza, qué belleza. Creo que no me voy a cansar de decirlo. Demostrar la belleza que tiene este lugar. Para donde mires, está nublado. Además de que está nublado. Es una belleza los colores, todo. Y eso de recién llegamos... Mirá, empezamos. No encontramos dónde comer, entonces la tortilla, fiel amiga, siempre nos salva. Y tienen de jamón y queso, de salame y queso y normal. Bueno, ya tenemos la tortilla. Compré una, relleno con salame y queso y otra con salame y queso. La tortilla nunca se me hubiera imaginado. Y el tema es que venir temprano, o sea, a ver, temprano a un horario, vamos a decirle, vamos a ponerle 8 de la mañana, 9 de la mañana. Abre todo tarde acá. Y dónde? Y lo mejor es, si tenés mate, vení, te tomo unos matecitos, tranqui, y te vas a la plaza con el tortilla. Un planazo. Bueno, después de caminar y recorrer el centro de Pulmamarca, el cual es muy pequeño, nos vinimos a Zona Café Pulmamarca a tomar un cafecito tranqui hasta hacer tiempo que tengamos el check-in en el hotel. Y acá hay un punto que quería remarcar. Nosotros nos buscamos el hotel, más que nada, dijimos, vamos aquí, vamos aquí, porque está bonito. 3 kilómetros que es el hotel. Pero nos vamos a caminar, nos vamos a caminar. Vamos a caminar, vamos a conocer, y el día está nublado, ese es el problema. El problema es que el día está nublado. Sí, obviamente, que si estuviera soleado, sería otro el panorama, otro la vida, y otro el color que tiene en el pueblo. Pero para donde mires, te has impactado con lo que ves. El color de la montaña, el color de las casas, la gente, la gente muy buena, bonda. Y se nota que están acostumbrados a recibir turistas. Ahora a las 10 de la mañana, más o menos, empezaron a llegar combis con cualquier cantidad de gente. Y lo que tiene el pueblo es que arranca a las 10. 10 y media, 10, 10 y media es cuando empieza a arrancar. Que abren los negocios, que llegan las combis, que llegan los colectivos. Y es un recambio todos los días. Se nota mucho que se van, por ponerle números, se van 100 y vienen 200. Otra de las cosas que quiero hacer acá en Purmamarca es, uno, probar la empanada de charqui. Que ya me dijeron que se consigue en Tilcara la carne de charqui. Y vamos, ahí vamos, ¿eh? Estamos a 60 kilómetros. Todo es con kilómetros acá. O sea, pasamos de los 40 minutos de Tucumán a kilómetros. Eso es lo que me tiene preocupado. Y si me ven con mucha cara de cansado es porque sí, estoy cansado. Estoy cansado, tengo sueño. Tengo ganas de acostarme, o sea, de llegar al hotel y quedarme ahí, acostado, tranqui. Tomando matecito, vamos a esperar a que venga el cafecito con la medialuna a degustar. Y ahora les sigo comentando. Bueno, llegó el cafecito. Bastante grande, o sea, café grande, medialuna grande, juguito. No sé si podés bajar a ver. O sea, ahí se ve. Ahí. ¿Se ve no? Tenemos medialuna. Dos medialuna. El cafecito y el juguito. De granada. Yo los acomodo, ¿eh? No, no. Más para este lado, pónganse. Ahí. Ahí, ¿no? Bueno, otra de las cosas, hay baño público. Baño público, pero que se tiene que pagar. Pueden pagar 40 pesos o 30 pesos. Y traigan cambio. Traigan cambio. Billetes de 10, de 20, de 30. Billetes de 30 no existen, pero ¿qué hace echándole? Azúcar al jugo. Tiene que ir a echar medialuna, pero ¿qué tiene? Mira. Y otra de las cosas que aceptan mercado pago. Así que eso es muy, muy bueno y punto a favor. Música 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 Paseo de los colorados Tiene una longitud de 3 kilómetros Dificultad baja media Y se ve hermoso Hay que subir por estas escaleritas Este es el famoso mirador Así que uno puede subir y ver el cerro Obviamente El cerro que está acá Bueno, con esto no lo voy a poder ver obviamente Pero aquí se ve O sea, se ve todo lo que es el cerro Bueno Primera escalera subida Vamos a tener una vista del cerro magnífica Lo que sí, estoy empezando a sufrir un poquito la altura Que me estoy quedando sin aire Y acá está El mirador El porito Vamos a entrar Bueno, el mirador está Mira 50 pesitos Y de momento Esta es la vista que tenemos Este mirador como que hay que subirlo Siempre cuando uno viene Esperen que están sacando fotos Ahora pasamos nosotros Igual no son muchos escalones Pero Si te cansa Cansa, cansa, cansa Es muy loco estar acá arriba O sea, y ver allá O sea, ahí Los cerros Y las nubes que lo tapan directamente Si uno lo ve de abajo Se ve Pero de acá arriba No se ve absolutamente nada Y ver cómo corren las nubes Es hermoso Sinceramente es un paisaje Digno de admirar Y de disfrutar Y de disfrutar Y para allá Está el hotel nuestro No les quiero decir la distancia Pero es demasiado Demasiado lejos Estamos caminando Hace Dos kilómetros Más o menos Por esta ruta Que sería La calle San Martín Conecta con la ruta 52 Creo Obviamente Se siente que Hace mucho que no fumo Entonces me siento bien Eso es lo bueno Pero qué hermoso es caminar por acá Poder caminar Poder ver los paisajes Poder disfrutarlos El silencio que hay Necesito llegar Bañarme Comer Y dormir Y comer Otra vez Lo que sí Siempre cuando vayan a sacar un hotel Fíjense de que esté cerca Porque Perdón que hablo así Pero porque estoy cansado de caminar Tengan cuidado A ver De sacar un hotel Y que sea cerca Porque este está 3 kilómetros 3 kilómetros parece poco Pero es demasiado Bueno Después de 3 kilómetros Llegamos al hotel Preguntamos si podíamos almorzar Nos dijeron Sí Sí pueden Y yo me pedí Una humita Y un tamal Bien de la zona Y vos te pediste Una mina Una mina en eso Con cervecita Chonchín Salud Te juro que el trekking O sea el trekking que hicimos Que no era trekking obviamente Pero vamos para el trekking ¿Puedo contarlo? ¿Puedo contarlo? ¿Qué cosa? El señor no quería pagar ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el testimonio? El señor no quería pagar En remis Para que vayamos Para que vengamos En remis directamente Porque desde el pueblo De Pumamarca Se puede venir en remis Sin problema Pero no Él quería vivir La experiencia de caminar Pregúntenle ¿Cómo vino con la lengua? Afuera Viene con la lengua para afuera Pero el paisaje Es verdad Se justifica Se justifica totalmente Para hacerlo una vez Obviamente Hoy teníamos pensado salir No sabemos todavía Capaz que vamos a comer Vamos a ir a la habitación Nos vamos a duchar Vamos a dormir Y venimos a la noche ¿Qué hacemos? Porque después Tenemos una excursión A Tilcara Un trekking al Cerro de Siete Colores Y a la noche Queremos ir a una peña Para comer carne de llama En estofado En empanada En lo que venga Pero vamos a probar Muchas comidas La primera que vamos a probar hoy Es el tamal Y la humita Qué cansado que estoy por dios Salud Mirá Lo que es Esta vasija Con el tamal O sea Este es el tamal No, al revés Y este Ese es el tamal Y esa es la humita El tamal acá Te lo sirven así Redondito Y la humita Te lo sirven para grabar Bueno Esta es la humita Y este es el tamal Me cago en la puta diferencia Lo dijiste otra vez Otra vez No pasa nada Bueno, no importa Vamos a abrir primero Esto ¿Puedo mostrar el mío? Sí Es una milanesa con frita O sea No hay mucho Mira mi milanesa Mamá A ver O sea Si venís al norte Y no probás Un tamal O una humita No sé Qué estás haciendo De tu vida Uy Qué sabor Que tiene esto Pero bueno Vamos a probar La humita O el tamal No sé Qué bosta es Para mí es lo mismo Esta es la humita Qué rico sabor Está bien condimentada Proba Si vienen a la luna Daniela A hospedarse en este hotel Pidan la humita Va Si la tienen en el menú Obviamente ¿Hacía cuándo yo no comí Una humita tan rica? La verdad que sí Está muy rica Está dulzona Mirá que a mí es dulzona No me gusta Pero Tiene una mezcla Está especial El segundo protagonista Que es el querido Llamado tamal Yo el tamal Si lo quiero dejar en claro En Tucumán El tamal Lo hacen de la manera cuadrada Y más grande Acá por lo que veo Es como una bombita Es como una cebolla Ponele Vamos a ver Si es el tamal Que yo Que yo recuerdo Haber probado Y algo que me encanta Es la vasijita La adoro Obviamente me voy a comprar 6 para mi casa Ay Dios Ay Dios Este tamal ¿Te vamos a quitar la bombita? Sí Un poquito de sal El tamal Tiene que tener Carne adentro Vamos a ver Si tiene carne Efectivamente Señores Ahí está No Cago en tu puta madre Tengo que quedarme Entre el tamal Y la humita O sea Si tuviera que repetir Repito la humita Mil veces La humita La repito mil veces El tamal está rico Pero siento que le falta Como la consistencia Que yo he probado De los anteriores He probado el tamal Que hacen en Tucumán Y no lo probé En directo Digamos en un video Pero por una cuestión De que no Cuando lo probé No hacía YouTube Obviamente Hay una mosca Que me está hinchando Los huevos Mosca salí acá Y este tiene la consistencia Pero le falta Tiento que le falta Power Y se me desarmó todo ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? No Bueno sí Un tamalazo Muy rico Muy rico De humita Tamal Tachado Del norte Seguimos probando Más comidas Pero está bueno La humita es agridulce A vos te gusta más La comida agridulce El tamal es salado Y no es el mismo Del que De la mujer Nosotros probamos siempre No Obviamente Pero no está fea Está rico Y La carne tiene como Un gustito Mediado Es como si fuera La carne Como si la haces Para empanada Hecha para empanada Y esa misma carne La pones Con el maíz Y haces la cebollita Que es como viene El tamal acá Obviamente Pero son sabores Que no los he probado Antes Son sabores nuevos Además Para el que no los sepa Yo he dejado de fumar Entonces como que Los sabores Los siento más intensificados Y hay sabores De antes Como que no le sentía tanto Y ahora le siento más Un poquito de cerveza Salta rubia Hasta la hemos probado Nosotros Pero bueno Vamos a terminar de comer Y nos se viene El house tour De la habitación Runtúper Ya quisiera salir De una casa Pero bueno Vamos ahorita Terminamos de comer Hacemos una buena sobremesa Hacemos el check-in Y sale Room tour De la habitación Salud Bueno Acá estamos La habitación Hinto 3 Cusiche Alegría, felicidad Prosperidad Así se llama la habitación Una abierta Vamos a darle Olé Bueno Rompías todo ¿Qué tenemos? A ver Baño Baño con tina No, le dice tina Guarda Vino de oro Para lavarse el culito Para guardar la ropa O sea Y la vista Es esta Sacando que el vidrio está sucio Y esto O sea Esto trae dos camas O sea Una cama acá Una cama grande acá Esta lamparita Mira Esta lamparita es de madera de cardón Esta madera es la madera de los cactus grandes Teléfono Me gusta Ahora sí Tenemos balconcito Y mira lo que es esta vista Y mira lo que es esta vista Levantarte y tomarte unos matecitos con esta vista Me recontra Recontra Sirve O sea que me pongas Una vista De esta manera O sea Tener esto Con esta vista Y el airecito que corre Hermoso Hermoso A la gozadera Ahora sí Vamos a descansar Y nos vemos más tarde Para la cena ¡Suscríbete al canal!